Una humilde vivienda en el barrio Oro Negro, como una 5 de esta ciudad, resultó afectada por las lluvias y damnificados un hombre y sus dos hijos que allí habitan. El presidente de la Junta de Acción Comunal habló sobre la situación presentada en su sector. Alrededor de las 11 y 40 se presentaron unos fuertes vientos que azotaban y movían los árboles de gran manera. Alrededor de las 2 de la mañana me informan de que el árbol se vino abajo debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el sector. Ya en estos momentos el personal de bomberos hizo presencia, no ha podido intervenir debido a que se tumbó un poste, se cayó un poste por el árbol, se lo llevó y entonces tiene intervenido unas cuerdas eléctricas. Entonces debido a que están esperando a que llegue el personal de la electrificadora para que haga la desenergización del sector y poder intervenir. Ante la caída de un poste de energía y la presencia de nidos de avispas, en el lugar se hace necesario el acompañamiento de la electrificadora de Santander. De allí el llamado que le hace el organismo de socorro. Encuentra un nido de abejas dentro del poste de fibra que se encuentra ahí en el sector, como ustedes pueden ver. ¿Quién vive ahí? Ahí vive un señor que con dos hijos. La señora de la parte de arriba, al percatarse de que el árbol estaba cediendo, escuchó los ruidos, lo llamó y le manifestó que saliera de la casa porque el árbol se iba a caer. Entonces él salió y se llevó a sus hijos para otro sector y quedó ahí la casa sola. Estamos esperando que vengan las entes competentes para que ellos pues determinen cuáles son los procedimientos a seguir y que nos informen qué debemos hacer, pero la Junta de Acción Comunal siempre está atenta a cualquier campaña de solidaridad con las personas. Ahora los dignatarios comunales se aprestan para iniciar una campaña que permita llevarles ayudas a los danificados por este hecho.